Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo por fin una crítica, creo que desde Hellraiser no he hecho ninguna otra crítica Así que ya va a ser una hora Y comenzamos una nueva etapa de críticas en la que la primera parte será sin spoilers Y en la segunda ya incluiré spoilers donde hablaré de las escenas que más me han gustado Y detalles que considero importantes a la hora también de hacer una crítica Así que la primera parte la podéis ver sin problema si no habéis visto la película Y cuando diga a partir de aquí hay spoilers, ya pues si no habéis visto la peli podéis dejar el vídeo y ya está Eso sí, podéis darle like y compartir y así me ayudáis Hoy vamos a hablar de la película Ready Player One, la última película de Steven Spielberg Y vamos a ver cuál ha sido mi opinión y a ver si coincidió con vosotros ¡Comenzamos! Música 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 Esta crítica va a basarse solo en la película. No he leído el libro, así que voy totalmente libre de cualquier tipo de condicionamiento a la hora de ver las películas. Creo que estas películas, estas adaptaciones, cualquier adaptación hay que verlas siempre con el pensamiento libre, sin esperar lo mismo que hay en el libro, que para eso ya está el libro. Así que sabía de la existencia de él, pero he decidido no leerlo y ver la película primero, y luego ya leer el libro, que según me han comentado es bastante mejor que la película, como suele pasar en estos casos. Voy a comenzar por algo que creo que es importantísimo de comentar, y prácticamente es lo que más nos va a llamar la atención, que es el apartado visual de esta película. El CGI, todo lo técnico que tiene esta película, está pulido al milímetro y está perfectamente realizado. Visualmente es una maravilla esta película, a veces no parece que sea realmente todo 3D, todo lo que vemos, sobre todo esa parte final de la que por ahora no hay hablar, esta parte sin spoilers. Me parece sublime, sobre todo técnicamente creo que es una maravilla, un espectáculo visual, que merece muchísimo la pena disfrutar en pantalla grande y con un gran sonido como el que tenemos en las pantallas de cine. Esto es lo que más podemos destacar, porque sin duda es lo que más se apoya esta película. Hay escenas también en el mundo real, pero obviamente lo que más nos llama la atención y con lo que más vamos a flipar o vais a flipar es con todo lo digital, todo ese ambiente virtual que realmente está estupendamente realizado y en más de una ocasión me dejó con la boca abierta por las escenas de acción que vemos. Otro apartado sería la acción. Muy buena la acción, creo que Spielberg ha hecho un grandísimo trabajo en la dirección de esta película, en las escenas de acción y en muchas otras escenas que la verdad es que son bastante impactantes, sobre todo como digo visualmente, que es lo que más destaca, y creo que es un disfrute de principio a fin. Es una película que es muy palomitera, pero a la vez tiene un trasfondo muy importante, sobre todo hacia el final, sobre la era virtual que también nos estamos metiendo poco a poco. Eso de que el protagonista, como dice la sinopsis, quiere evadirse cada vez de su mundo real, porque considera que es una mierda y se lo pasa mejor en un mundo virtual, puede llegar a ser un peligro, ¿no? Y ese trasfondo que hay detrás de la película, detrás de todo lo digital, detrás de todas las escenas de acción y todo, hay un mensaje muy bueno también y que creo que es genial que estéis atento para poder captarlo, porque esto sí que no lo voy a decir, ni siquiera en los spoilers. En cuanto a los actores protagonistas, pues la verdad es que me han gustado mucho. Es cierto que me han gustado más en su versión digital, es decir, con su avatar, dentro del mundo virtual, pero lo hacen bastante bien y no hay ninguna pega al respecto. Del doblaje no voy a hablar mucho, me ha parecido correcto. Últimamente estoy un poco asqueado con los temas de doblaje. No es que no me gusten los doblajes que tenemos en España, en España hay muy buenos dobladores, pero considero que los doblajes de las últimas películas, de los doblajes modernos, para así decirlo, no son tan buenos como los que teníamos antes y como además estoy acostumbrado a ver las películas en versión original en mi casa, pues como que me chirría y me parece algo falso ver algo doblado. Pero bueno, el doblaje solo puedo decir que es correcto. Para mí quizás 140 minutos de duración, para esta película es un poquito excesivo. Yo creo que hubiese quitado algo de metraje, algunas escenas en el mundo real que a mí personalmente no me han aportado nada y que considero que acortando un poquito la película hubiese sido más redonda y más perfecta. Pero bueno, por lo menos durante estos 140 minutos que dura no te aburres en ningún momento. La historia es contada muy bien y está muy bien llevada, por lo tanto hace que no te aburras y luego llegas a esas escenas virtuales con esas grandes escenas de acción que la verdad es que hace que el aburrimiento jamás llegue, que esto es bastante bueno, no se hace pesada a pesar de su duración y eso es sin duda un gran punto también a favor. Según me comentaron, la novela es mucho más de lo que se ve en la película. Sin embargo, cuando ves la película, en mi caso yo no he leído la novela, como ya he dicho, ya me ha parecido muy grande la película. Creo que abarca demasiado, sobre todo el tema de las referencias a los personajes que tenemos a los personajes que tenemos de todos los géneros, ¿no? Tenemos películas, tenemos series, tenemos videojuegos, tenemos acción, tenemos personajes de terror, tenemos personajes de muchísimos géneros y de muchísimos formatos que la verdad es que el tema de las licencias han tenido que gastarse bastante pasta porque es impresionante. Después, en la parte con spoilers, hablaré de las escenas que más me han gustado a mí porque sí que las quiero destacar un poquito. Pero bueno, por ahora estamos en la parte sin spoilers, así que nada. Y luego quiero destacar también la banda sonora de Alan Silvestri. Me ha parecido una banda sonora brillante. Pega absolutamente muy bien con todo lo que estamos viendo. Creo que es genial este compositor. Tiene mucho talento y quiero que siga para poder verlo en muchísimas más películas porque la verdad es que es un compositor que me está gustando mucho y en esta película lo borda. De verdad que el conjunto de la película a nivel técnico, nivel musical, la dirección, la historia, es que es prácticamente perfecta. Quizás es eso, el tema de la duración que me ha chirriado un poco y luego el tema del villano de esta película que su personalidad en el mundo real no me encaja, no me termina de cuadrar. Es un personaje que no me llego a creer y bueno, pues no... Quizás es lo que más me chirría, ¿no? Una duración excesiva y ese personaje. Pero por lo demás, creo que es una grandísima película. A partir de aquí ya van a haber spoilers porque quiero comentar las escenas que más me han gustado a mí, así que ahora, spoilers. Bueno, ahora en esta parte sí que quiero comentar y destacar tres escenas, una de ellas seguramente estaréis deseando que hable de ella, así que voy a empezar por ella, aunque reconozco que no es la que más me ha gustado, pero sí quiero comentarla, que es la escena en la que vemos a mi querido Chucky. En esta escena en la que vemos a Chucky primero en el coche y luego saltar de una a otra, la verdad es que me ha parecido muy buena y espectacular. Sale muy poquito, es cortito, pero es intenso, como me dijo un colega, como me dijo mi amigo Tommy, que tiene toda la razón, es un poquito, pero es bastante intenso y el cabrón se carga, no sé si a cuatro o cinco en un momento y lo mejor de todo es que no solo el diseño está bastante pulido y trabajado, se nota claramente que es Chucky, aunque es bastante cachetón cuando hay las escenas esas en las que se le ve el primer plano de la cara, es bastante cachetón, pero en general está muy bien realizado. Y luego aparte es el tema de mantener la risa original de Brad Dourif, me ha encantado ese detalle, o sea que Chucky aprueba, es muy poquito lo que se ve, pero de verdad que es genial verlo y bueno, esperemos que haber visto a Chucky y a Freddy en la misma película, aunque no unidos, sirva para que se replanten quizás una película de ellos dos juntos. De hecho me consta que mucha gente ha compartido ya en redes la escena solamente de Chucky, porque les ha encantado, así que a lo mejor Warner, que tiene pasta, se lo piense. Otra de las escenas que me ha gustado mucho y que me dejó con la boca abierta fue una de las escenas finales de acción que involucra a Voltron, a Mecha Godzilla y al Gigante de Hierro, que por cierto, me encanta y me alegra mucho que el Gigante de Hierro haya tenido gran parte de protagonismo en esta película, porque es un personaje también de mi infancia y de verdad que me ha encantado verlo más protagonista en esta película. Bueno, esa escena de la batalla a tres entre Voltron, el Gigante de Hierro y Mecha Godzilla me ha encantado y me dejó con la boca abierta muchas veces. Creo que es un escenón y para mí, sin duda, la mejor escena que tenemos en esta película es la del resplandor. Creo que se lo han currado muchísimo, haciendo un pasaje por varias de las escenas importantes de esa película, como por ejemplo la de la sangre del pasillo, la de la mujer del baño, que es una escena que realmente no es para niños. La película no es para mayores 18, pero es cierto que ese tramo, ese tramo precisamente con esa mujer, aunque el protagonista se lo toma con humor, obviamente, porque es más descafinado todo, pero no sé yo si a algunos niños les puede molar eso, porque hay algunos que son bastante miedicas, sobre el tema del género del terror todavía, pero en general es una escena brutal. Toda la escena, toda la parte del resplandor para mí es la mejor escena, es un guiño enorme. Hemos visto esa peli desde hace muchos años, ha sido genial verla desde este punto de vista. Así que, en conjunto, ya en resumen para finalizar, es una película muy muy buena, quizás algo excesiva en duración, banda sonora me ha encantado, técnicamente impecable, y, en fin, un disfrute de principio a fin, así que para mí es un 9. Ya hasta que llegamos hoy, esta ha sido la crítica de Ready Player One y lo que me ha parecido a mí. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Podéis dejarlo todo en comentarios. Para mí, una película espectacular y que merece ser vista en cines. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. me da like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!